Un francotirador he detectado diparando cerca del estadio y suspenden el juego de los nacionales contra los paros de San Diego. El juego de los nacionales de Washington ante los paros de San Diego fue retrasado luego de que estos detectaron a un francotirador fuera del estadio disparando en plena Grandes Ligas. Los fanáticos salieron corriendo del juego lleno de miedo ya que los trabajadores de los nacionales de Washington estaban notificando que hay un hombre cerca del estadio con una arma larga. Los diparos se escucharon en plena transmisión por los que los fanáticos salieron huyendo del estadio y los jugadores se entraron rápidamente a sus cuevas. Se dice que dos personas salieron heridas de bala. Una de las víctimas es una mujer la cual fue socorrida por los trabajadores de los nacionales de Washington. Todavía hay una incertidumbre sobre dónde fue el disparo, si fuera del estadio o en la puerta que está cerca de la tercera base. Se informó de un tiroteo fuera de la puerta de la tercera base en el parque nacional. Se alienta a los fanáticos salir del estadio a través de la puerta del Centerfield y Ralfield en este momento. Estamos trabajando con la fuerza del orden para brindar más información tan pronto esté disponible. Una mujer fue llevada en una ambulancia, salió respirando y estable. Dicho juego fue suspendido. ¡Suscríbete al canal!